Este año vamos a recaudar, según lo previsto, 3.000 millones de euros, en concreto 2.900 millones de euros, 2.900 y pico, según ya los resultados de ambos pagos, del que hicimos antes del verano y del que estamos haciendo ahora. Es decir, hemos acertado no solamente con la figura, sino con la recaudación que correspondía, y ni más ni menos que 3.000 millones para ser capaces de desarrollar todas las políticas que tenía contemplada el presupuesto. Si necesita algún ajuste lo haremos, eso siempre lo hemos dicho, lo haremos, lo evaluaremos, y si necesita algo para un mayor rendimiento también lo haremos. Es decir, que antes de que se termine su vigencia, revisaremos ambas figuras, las prorrogaremos incorporando todos los elementos que permitan que sean más seguros o que sean más robustas ambas figuras fiscales. Hoy estoy súper contenta y orgullosa de anunciar aquí, que este año os hemos mangado 2.900 millones de euros más. Eso es poco, eso es poco. Bueno, a ti no, solamente a las eléctricas y a los bancos, que tú de esto no pagas nada. Si luego misteriosamente sube la factura de la luz, o tienes comisiones nuevas en tu banco, esto es cosa suya. O culpa de Putin, a mí, no me miréis. 2.900 millones. Hemos acertado de pleno en la figura y en la cantidad, que todo esto es lógicamente para mejorar tu sanidad. Pero si a final de año tu sanidad no mejora, tocará hacer pequeños ajustes. Básicamente, para que me entendáis, que si hay que mangar más, se mangará más, que esto no es por mí, que es por ti. Da tomar por culo.